Yo creo que el partido está trabajando en unidad, lo que veníamos hablando en toda Argentina. Ahora lo que era un frente de todo, es un frente de todo, se tiene que transformar uno en frente de unidad nacional. Y esa es la pretensión de Alberto. Todos los que pensamos de forma similar a un proyecto donde el trabajo, el trabajo estamos hablando desde el trabajador hasta el que produce en el campo, el comercio, empiece a transformar la Argentina. Nos entregaron una Argentina muy alicaída, con un gran endeudamiento externo que no podemos recurrir, con presiones en ese endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, en forma especial por la deuda abultada de Mauricio Macri y de Cambiemos. Y bueno, Alberto se está haciendo cargo, estamos hablando de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, haciéndose cargo, pero sabiendo y transmitiendo lo que recibimos, que está muy mal, e incluso articulando en forma internacional de cuáles son los componentes que van a ayudar a Argentina. Entre ello, no es menor la visita de Alberto Fernández al Papa Francisco. A parte de un líder espiritual, es un líder reconocido en todo el mundo, y lo que habla en especial de la pobreza y sufrimiento de los pueblos, como es el argentino. ¿Y en el caso de la provincia de Misiones, cómo está trabajando el partido? Y el partido está trabajando aunado con Unidad Ciudadana, con el Frente País, y en el caso particular con la renovación. O sea, todo lo que pensamos y articulamos ese 60%, tenemos que unirnos más, tenemos que sacar nuestros propios egoísmos para lograr que lo principal es el caso del pueblo misionero, que esté mejor, y estamos mal, o sea, estamos mal, y lo vimos que si un pueblo tiene un 40 y algo por ciento de pobreza, es que no está bien. La economía puede ser cierto, los indicadores somos la octava economía en producción, pero también hay que trabajar y trabajar a futuro en la redistribución y en la educación. O sea, todas las medidas que se basan en la educación son sustanciales hoy en un mundo que tan rápido se mueve tecnológicamente. Nosotros en especial estamos trabajando también por mi formación en la parte judicial, creemos que el proceso de mediación obligatoria tiene que hacerse realidad, tenemos que descomprimir los juzgados, que se ocupen de aquellos conflictos irresolutos con los mecanismos de mediación y otros, y también estamos por presentar otros proyectos, no solo mediación civil, comercial, laboral, sino también mediación penal, hacer el gran debate del sistema inquisitivo al acusatorio, también de la situación de los inimputables, las medidas de poner límite a la prisión preventiva, y tratar de que rápidamente los jueces lleguen a una sentencia absolutoria y condenatoria. Estamos trabajando en muchos aspectos, y uno de los principales también, y que estuvo hace pocos días Juan Cabandía, en medio ambiente estamos trabajando en algo que nos debemos todos los misioneros, y en este proyecto acompañó el ingeniero Carlos Rovira, un proyecto de mi doctoría, que es gestión de cuencas hidrográficas dentro de la provincia de Misiones, crear las comisiones asesoras, digamos, y los comités de cuencas a nivel provincial, que va a estar a cargo esto del Ministerio de Ecología de la provincia, pero trabajando también en forma autónoma en las distintas cuencas y subcuencas.